Mira con nuestro compañero Fernando, Marcelo, Fer, continúa todo este debate de la pena de muerte que de hecho lo propuso la presidenta el día de ayer y algunos consideran que es una cortina de hoy. Así es Pau, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya hay reacciones tras la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de volver a aplicar la pena de muerte en el Perú solo para casos de abuso sexual contra menores. Esta mañana te cuento, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, se ha referido al tema y ha dicho que está de acuerdo con que se debata este tema de la pena de muerte. Sin embargo, ha señalado que primero el Ejecutivo tiene que enviar un proyecto de ley al Congreso porque si no, todo va a quedar simplemente en palabras y buenas intenciones, Pau. Hay que recordar además, como tú bien has señalado, que otros expresidentes, incluidos por ejemplo Alan García, plantearon en su momento la posibilidad de instaurar nuevamente la pena de muerte y siempre lo han hecho Pau coincidentemente en situaciones de crisis o escándalos políticos. Como una suerte, dicen algunos, de elemento distractor. Para que no nos concentremos, por ejemplo, en la cirugía de la presidenta, en el caso Cofre, en su hermano prófugo y más bien todos miremos al debate de la pena de muerte. ¿Qué fue lo que dijo Eduardo Salguana? Vamos a escucharlo a continuación. Este es un tema que se repite cada vez que hay situaciones como esta naturaleza, ¿no? Cada vez que hay crímenes horrendos como el cometido con esta criatura, siempre genera indignación. Y obviamente la presidenta refleja el rechazo de la población a esas situaciones, pero ya de ahí a ver de manera efectiva el imponer la pena de muerte en el país requiere pues toda una serie de trámites. El Perú ha suscrito tratados internacionales, forma parte de la Corte Interamericana, para salirse del pacto no es fácil. El presidente Eduardo Salguana refiere lo que ya habían dicho algunos excancilleres, ¿no? Que el Perú tendría primero que denunciar el Pacto de San José, renunciar a ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego presentar un proyecto de reforma constitucional. Y esto, Pau, es todo un proceso que puede tardar año, año y medio. No es así de sencillo tampoco. No, incluso podría tardar mucho más. Escuchaba esta mañana a Rosa María Palacios que hablaba también sobre este tema y decía que todo el proceso podría incluso durar hasta cinco años, porque además se debe hacer una reforma constitucional, esto se debe votar, por ejemplo, en el Congreso de la República en dos legislaturas. Y recordemos que ahora, en el 2026, tendremos pues ya un Parlamento bicameral. Así es, que tiene una Cámara de Diputados y luego tendría que debatirse en una Cámara de Senadores. Y además modificar el Código Procesal Penal. También, Pau. Bueno, quien también se ha referido a este debate de la pena de muerte es el Premier Gustavo Adrián Zen. Él se encuentra, como sabemos, en Francia. Se está reuniendo con algunos funcionarios de la OCDE. Se va a quedar hasta mañana, jueves 12 de diciembre. Pero no ha perdido la oportunidad para respaldar la propuesta que ha lanzado su jefe, la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Vamos a escuchar lo que dijo. Y lo que ha hecho la señora Presidenta, a mí me parece lo más adecuado. Ella no ha enviado un proyecto de ley, ella no ha enviado una carta a la Comisión diciendo, me voy a separar del Pacto de San José. Pero ella no. Responsablemente, y antes de tomar cualquier decisión, invita a toda la ciudadanía a participar de este debate. Entonces, no pensemos si se tiene que presentar un proyecto de ley o no, si hay un proyecto de reforma constitucional o no. Pensemos primero lo primero. Y lo primero es el debate. Y no solo salió, Fernando, el Premier Gustavo Adrián Zen, a respaldar a la Presidenta Dina Boluarte, sino a varios de sus ministros, incluido el Ministro de Economía, José Arista. En bloque salieron a respaldar la propuesta de la Presidenta Boluarte. Más adelante les vamos a presentar videos del Ministro del Interior, por ejemplo, Juan José Santibáñez, que pide que la pena de muerte se aplique no solo para personas que hayan cometido abuso sexual contra niños, sino también que incluya a delitos como el sicariato. Él pide una propuesta mucho más amplia y que se debata más a fondo este tema. Conversábamos, Pau, fuera de cámaras, y claro, lo dicen muchos abogados, penalistas también, que este tema se tiene que tocar con pinzas. Porque hay que recordar que hubo un caso que seguro los televidentes también recuerdan, muy simbólico hace muchos años en nuestro país. El famoso caso del monstruo de Armendariz, un ciudadano afroperuano, Jorge Villanueva Torres, que fue sentenciado a pena de muerte en el año 1957, acusado de asesinar y secuestrar a un menor de apenas cuatro años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, se le sentenció a pena de muerte, y en el año 2004 el propio Poder Judicial reconoció que este señor Jorge Villanueva Torres en realidad era inocente de este delito. Y claro, ya no se podía hacer nada porque la pena ya se había ejecutado. Así que hay que tomarlo con pinzas. La presidenta pide abrir el debate. Y bueno, vamos a esperar finalmente si esta propuesta se materializa o queda en simples palabras. Y curioso que además lo haga precisamente en estos momentos. Ayer sí tomó la palabra, pidió un minuto de silencio, que está bien, ¿no?, por esta menor que lamentablemente fue asesinada en Villamaría del Triunfo. Sin embargo, cuando sucedió lo de Sheila Condor, en donde además estaban policías involucrados también en este asesinato, la presidenta ni siquiera se pronunció. Y era lo que esperaba la mayoría de peruanos. Un mensaje de la más alta autoridad del Estado, condenando este tipo de hecho como la muerte, lamentablemente, de Sheila Condor.